El cruce de Boulevard Bernardo Quintana con Los Arcos es el más peligroso de la capital queretana. El detalle con Nadia Bernal. Del 2015 al 2023, el cruce de Boulevard Bernardo Quintana con Calzada de Los Arcos ha registrado 181 siniestros viales que pueden ser atropellamientos, choques de vehículos y volcaduras con personas lesionadas. Esta cifra lo coloca como el crucero más peligroso en la capital del estado. Dieron a conocer en rueda de prensa organizaciones y especialistas en movilidad. Explicaron que, de acuerdo al análisis de siniestralidad vial en México, dado a conocer este mes, se recopilaron las bases de datos de siniestralidad vial de la aseguradora AXA, reportados por el Instituto Internacional de Datos Abiertos, como parte de la Estrategia Nacional Misión Cero. En estos datos demuestran que en la capital del estado existen 10 cruceros peligrosos, en los cuales se han reportado en su conjunto 1.281 siniestros viales. Estos cruceros, además de Boulevard Bernardo Quintana con Calzada de Los Arcos, son Boulevard Bernardo Quintana con Avenida Universidad, que se coloca en el segundo lugar de mayor peligro. En tercer sitio se encuentra Avenida 5 de Febrero y Prolongación Zaragoza. En cuarto lugar, Boulevard Bernardo Quintana y Pie de la Cuesta. Y en quinto puesto está Avenida 5 de Febrero con Calle Coahuila. Posteriormente se encuentran los cruces de Avenida 5 de Febrero con Boulevard Bernardo Quintana, Boulevard Bernardo Quintana con Avenida Constituyentes, Carretera México-Querétaro con Avenida Prolongación Luis Pasteur, Avenida Prolongación Luis Pasteur con Luis Vega Monroy, y finalmente Avenida 5 de Febrero con Avenida Universidad. Las organizaciones resaltaron que estos datos son antes de que se habilitara la obra de Paseo 5 de Febrero, por lo que posteriormente se podrán evaluar datos con estas nuevas modificaciones viales. Las organizaciones que presentaron este análisis en el ámbito local fueron el Observatorio Ciudadano de Movilidad, Pedaleanda, el Equipo de Ciclismo de la Facultad de Ciencias Naturales de la UAC y la Coalición por la Movilidad de Querétaro. Para Magazine TV, Nadia Bernal.